Las imágenes realmente son impactantes. Parte de las dos millas cuadradas de la Bahía de Porvenir amanecieron completamente congeladas. La capital de Tierra del Fuego por más de una semana ha registrado temperaturas bajo cero que dejaron esta inédita postal. Es algo insólito, yo creo que años de que tengo su razón nunca había visto que se haya congelado tanto. 32 años viviendo acá y nunca lo había visto congelada. Porvenir igual ha tenido récords, el otro día tuvo menos 12 grados Celsius, menos 11, menos 9. Olas que quedaron completamente congeladas producto de las bajas temperaturas también en Tierra del Fuego Argentina. Estragos que se han replicado en la región de Magallanes, seis comunas suspendieron las clases y el frío hizo colapsar las cañerías en al menos 5.700 hogares provocando fallas en el suministro de agua. Ha sido muy complicado poder vivir el día a día por el tema de las calles, el congelamiento de agua desde los hogares, las oficinas públicas. Hace rato que no se veían tan bajas temperaturas, el frío es muy intenso y permanente. Falta de agua que fue el impulso para que este joven magallánico, desafiando todas las adversidades climáticas, se bañara en una pileta de puntarenas. Toalla rápido así, zapatillas me metí, la foto que duró como te dije, no sé, 10 segundos y me salí. Claro que lo que partió como una humorada esconde un trasfondo social. Está lleno de adultos mayores que están como malpo, la gente que vive en zonas rurales, fuera de la ciudad, hay gente que no tiene agua. Es un héroe porque esa manera de protestar no es para todos, la verdad que lo admiro, lo admiro, me quito el sombrero por él. Y es que para nadie es un secreto que las aguas magallánicas son las más heladas del país, por eso es todo un desafío incluso tocarla. Si no, mira a esta pareja que viajó desde Coquimbo para meterse al estrecho de Magallanes. Mira, al principio dijimos que iba a ser helado, pero nunca tanto. Está bien, no nos vamos a morir de aportar. Subimos el chapuzón anticipado, así que no, bonita experiencia, así que todo está acá en la mente. Desafío solo para valientes. Visitantes que se alistan para este sábado cuando más de 6.200 personas den vida al tradicional chapuzón del estrecho. Actividad que este invierno viene con temperaturas históricamente bajas. Para ser extranjero es un reto que me intriga y me encantaría hacerlo. No, yo no. Él es más valiente que yo, yo no lo haría. Así se viven las bajas temperaturas en el extremo sur del país. Una bahía congelada, un hombre que protesta por la falta de agua con una cómica postal, y valientes que sin importar el frío desafían el estrecho de Magallanes.